Hola, me llamo Diana, soy educadora canina y soy ATV, trabajo tanto en clínica como adiestrando, educando perros, y bueno, llevo educando perros como 7 años más o menos, y de ATV llevo como 15 años. Entonces, pues bueno, esta es mi experiencia, siempre me han encantado los perros, desde chiquitita siempre he querido tener perros, y hasta que no me emancipe no pude, y bueno, pues ahí empezó toda mi andadura con ellos. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso, Diana? Pues tengo un pibul americano que es agresivo con perros, fenomenal con personas, y bueno, yo iba trabajando con él, pues un poquito los conocimientos que tenía, distancias, el intentar que estuviese seguro, distintos comportamientos, y mejoraba, pero había algo que no terminaba de cuajar bien, y bueno, pues di el curso, y pensé que podía ser una buena alternativa, no solamente para él, sino para mí, para ampliar conocimientos. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Pues lo que más me ha gustado del curso es que es una perspectiva distinta, el hecho de enfrentar al perro directamente con sus emociones, y con lo que le crea un problema, ¿no? Y porque claro, de la otra manera, le enfrentas, pero no le enfrentas directamente, solamente le dejas mirar un poquito, y luego le sacas, aquí no, aquí es de lleno al problema. Y sí, a priori parece que pueda ser un poco difícil para el perro, pero luego enseguida evolucionan súper rápido. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? Pues a nivel personal, ver que hay otra manera de hacer las cosas que ya tenía aprendida, y ver que se pueden dar una vuelta de duerca a comportamientos que a priori son muy complicados. ¿Has acudido al curso con algún perro, has comentado, con tu American People? Y bueno, ¿has percibido alguna mejora durante el curso? Sí que es cierto que, a ver, en un entorno controlado ha mejorado muchísimo. Actualmente en el día a día tiene conatos de mejoría, pero todavía queda mucho trabajo por delante. ¿Has podido aplicar a MEC Líder con otros casos de perros que no son tuyos? Sí, y sí que es cierto que estoy obteniendo muy buenos resultados. ¿Y qué te ha parecido el enfoque acerca de la comunicación canina que damos en el curso? Increíble. Me consta que, bueno, has hecho transformaciones, llevas ya muchos años. ¿Te habían explicado la gestión emocional tal y como la hacemos en AMC? Nunca. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues, hombre, de momento seguir ampliando conocimientos, eso siempre, porque creo que es algo básico. Si quieres por lo menos tener, pues eso, más herramientas para poder gestionar todo tipo de perros, porque cada perro es un mundo y lo que te funciona con uno no te funciona con otro. Y, bueno, pues seguir mejorando y seguir ampliando conocimientos. ¿Recomendarías a MEC Líder? Sí.